Colo Colinas, Colo Colinos, ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM. Algo más tarde de lo habitual, son las 8.38 minutos, pero la expectación mundial también nos tiene con otras labores, así que tuvimos que retrasar probablemente en los próximos días. Vamos a ir modificando el horario, ¿Ah? Vamos a estar partiendo cerca de las 9, dependiendo los días que hayan partido a las 7 de la mañana, etcétera, porque la atracción del mundo del fútbol está en el Mundial, donde les contamos, está jugando Argentina con Arabia Saudita, van 75 minutos, y la sorpresa del Mundial, porque Arabia Saudita lo está ganando dos tantos contra uno, Argentina se ha volcado contra el Arco Saudí en los últimos minutos, pero no ha podido romper esta derrota inesperada, como decían unos amigos por ahí, rompe cartillas por lo demás, pero en el mundo Colo Colo también están pasando cosas, también hay noticias, hay jugadores que se candidatean, hay jugadores que parten del club, hay otros que tienen que volver de préstamo, cosas que también estaremos conversando, y por supuesto la gente que ya está interactuando con nosotros como lo hace todos los días, pueden hablar de distintos temas, ya nos comienzan a saludar, como también de lo que está pasando en el partido, si al final para qué nos vamos a mentir, somos futboleros, es más, hay menos gente conectada que la habitual, la gente está viendo el partido, no hay que mentirse tampoco, Eduardo Díaz, muy buenos días, capitanes de la mañana alba, con todo hoy, y solo esperando que llegue enero, ¿hay alguna noticia que nos marque esta mañana? Puede ser el retorno de Nacho Jara, y ojo con una oferta que podría llegar desde Italia por Brian Cortés. Entonces, se dice que lo sigue el Sassuolo, nada concreto, nada que haya llegado al Monumental, pero ojo, pero ojo, yo pondría atención ahí, porque sé, y esto sí es verdad, que hay equipos europeos que lo están siguiendo hace bastante rato Brian Cortés. Puede haber alguna novedad por ahí. J. Román Donoso, hola, Hecho ni Miguelito, gracias por el saludo de ayer a mi sobrino, todavía no cree que lo saludaron en Dale Albo, estuvo rayando toda la tarde ayer con lo mismo, pero es un colocolino feliz, el saludo de nuevo para tu sobrino, ahí tu amigo, de apellido Román, no recuerdo el nombre, pero el saludo se lo hacemos extensivo, que no se me la acostumbra, sí. Enrique Valladares, buenos días, Hecho ni Miguelito, y mi hija de seis años me alegró el día, me dijo con estas palabras, papá, quiero el traje completo de Colo Colo, y yo, oh, más feliz que eso mismo, cosas que alegran la vida, qué bien, Enrique, qué lindo gesto el de tu hija, los rojeles, buen día, Hecho ni Miguelito y todos los salvos de corazón, serán días largos sin Colo Colo y el Mundial no es lo mismo sin Chile, saludos, listo mi like. ¿Han disfrutado el Mundial? Yo me he visto todos los partidos, no me he perdido encuentro alguno, cuando veo reclamos ahí de los jugadores argentinos, en este minuto va a venir una modificación, pasa, pasa el tiempo, 78 minutos están por cumplirse, y Argentina sigue cayendo ante Arabia Saudita, Arabia Saudita 2, Argentina 1. ¿Qué les ha gustado del Mundial? Ayer me gustó mucho, por ejemplo, el partido de Estados Unidos, fue entretenidísimo, contra Gales, de Gareth Bale, que terminó convirtiendo un golazo, no, muy entretenido, aquel partido. Oscar, buenos días, Pueblo Albo, al gurú Edson y Miguelito, ¿qué pasa con Bruno Barty y Choto? No han existido muchos avances en los últimos días respecto a las incorporaciones de Colo Colo, más allá de que ayer Alfredo Stowin, en entrevista con las últimas noticias, envió cierta tranquilidad de que los refuerzos van a llegar, de que están haciendo los mayores esfuerzos, etcétera. Situación que al día de hoy no han existido avances, tampoco se ha llamado una comisión fútbol, eso vamos a estar averiguando, porque cada vez que se llama a una comisión fútbol, es señal de que algo está pasando, es señal de que algo puede venir. Buen día, Edson y Miguel, con Mundial o sin Mundial, los días sin partidos de Colo Colo son igual de tristes, ahora descansar el plantel como corresponde. Daniel Muñoz, estos días son las noticias de refuerzo, serían buenos algunos programas que hablen bastante de las otras ramas deportivas, ¿qué les parece? Lo anunciamos, es algo que se va a venir, Daniel Muñoz, el tema de el otro Colo Colo, y algunas sorpresitas que tenemos preparadas. Joan Cruz la está rompiendo en la Roja Sub-20, nos dice Oscar, jugó muy bien, entró muy bien, pero todavía no se gana el puesto de titular en la Roja Sub-20, también hay que equilibrar las cosas, pero sí anduvo muy, muy bien. Oscar matriculado con mi like, buenos días Edson y Miguelito, aún perdiendo a Argentina, nos dice Jaime Pérez, José Villa nos cuenta que está viendo el partido también, viva, de nuevo empezamos con Demorón en los refuerzos, yo ahí no pondría ese calificativo, cuando hay un tiro libre, bastante peligro para Argentina, en 80 minutos, Lío Messi frente al balón, veremos qué es lo que va a pasar, le vamos a estar comentando también las acciones, de lo que está pasando en el Mundial de Fútbol, donde se está dando la primera gran sorpresa, porque Arabia Saudita le está ganando dos tantos contra uno, al seleccionado argentino, doble barrera, algunos empujones, Messi frente al balón, expectación en todos lados, respecto a lo que puede pasar en este tiro libre, el árbitro se cerciora de que se cumpla la distancia, se adelanta a algunos jugadores saudíes, vamos a ver, toma carrera sobre la portería, el tiro libre de Lío Messi, Demorón decían los refuerzos, yo ahí tendría prudencia, porque me parece que la temporada pasada, los refuerzos llegaron en tiempo y forma, en el momento que los pidió el DT, antes de la pretemporada, y que las gestiones las hizo de manera correcta, creo que los problemas no pasan por Morón, creo que los problemas pasan por las autorizaciones de caja, por presupuesto, por lo que quiere gastar blanco y negro, más que por otra cosa, Hola Edson y Miguelito, te vemos desde Cañete, envía saludos a Ignacio y Héctor, están muy lentos los refuerzos, Ignacio y Héctor, un abrazo muy grande, muy grande, gracias por sintonizarme, y un saludo para Cañete también, y respecto a lo lento de los refuerzos, no quiero ser defensor de las causas perdidas, porque sería ideal que ya estén, pero yo no sé qué equipo del campeonato nacional, ya tiene dos refuerzos, son muy pocos, son muy pocos, queda bastante tiempo para la pretemporada, el tema es que se avance en las gestiones, que se avance en las gestiones, y que puedan estar al inicio de la pretemporada, pero Colo Colo ya tiene a Fernando de Pol, y ya tiene a Ramiro González, por ejemplo, la U tiene un puro refuerzo, la Católica, está que sella, que sella, que oficializa, que no oficializa, pero todavía no tiene, y el resto de los clubes son poquitos, el objetivo siempre, es que estén al inicio de la pretemporada, ahí es donde tienen que estar, la preocupación para mí es otra, es este tema del presupuesto, de cuánto quieren gastar, de cuánto van a gastar, de cuáles son los jugadores, que van a ir a buscar, creo que por ahí pasa la principal preocupación, más que otra cosa, Humberto Soto, ¿cómo vamos a tener un arquero chuncho? Yo no sé si de Pol es chuncho, jugó en la U, un jugador argentino, estuvo poquito tiempo en la U, y jugadores chuncho, no sé, el mejor equipo, para muchos, de la historia de Colo Colo, que fue el Colo Colo 73, de fútbol, por cómo jugaba el fútbol, más allá de los logros del 91, que para mí es mi favorito, pero para muchos en la historia, para muchos, el favorito es Colo Colo 73, el Colo Colo 73, bajo la lógica que nos plantea el amigo, lo dirigía un chuncho, que era el Zorro Álamos, que fue quien formó el Valera Azul, que jugó, que fue técnico de universidad mucho tiempo, que estudió en la universidad, y que llegó a Colo Colo en su momento, la Copa Libertadores se ganó, con el Pato Yáñez, que había jugado en la U, y así ha pasado con muchos jugadores, a mí no me gusta que lleguen jugadores, que son identificados con la U, no, para nada, para nada, o sea, Miguel Pinto, que me cabe muy bien, creo que no era un jugador, que tenía que llegar a Colo Colo, en su momento, en su momento llegó, Canales, ya no me acuerdo ni el nombre, ¿cómo eran? Nico Canales, no tenía nada que hacer en Colo Colo, hubo jugadores que, que efectivamente, formado, identificado, y que además por nivel, no tenían nada que hacer en Colo Colo, en este caso, me parece que es distinto, Argentina, Argentina siempre le cuesta empezar, y termina jugando la final, dice José Villa, Poli, totalmente de acuerdo, Morón tiene que, ser cuarto, no sé, por el poco presupuesto, pero imagino que, la respuesta va, que tiene que ser cauto, que, que tiene que tomarse sus tiempos, que el problema no pasa por él, sino que pasa, por el presupuesto que maneja, Edson, ¿cuándo se debe presentar, el plantel luego de las vacaciones? En un principio era el día 26, me dicen que se está adelantando, cerca del día 20, cuando lo tuvo Argentina, cabezazo de lío Messi, la pudo pivotear, aparecía un compañero más libre, pero prefirió el cabezazo al arco, y respondió bien, muy bien, el portero, Saudí, Mohamed, Alouez, que es el portero, Saudí, y en Argentina, ahí aparecía Julián Álvarez, muy solo, pero prefirió, la portería, lío Messi, 83 minutos, vamos a ver, cuánto queda en rigor de partido, porque este mundial nos ha acostumbrado, y ojo, ojo con esto, con la preparación física, con todo lo que pueda venir, porque es una dinámica, que se comienza a instalar en los mundiales, y que se va a sugerir, para los campeonatos, en los distintos países, que son instructivos arbitrales, que indican, que se dé la mayor cantidad, de minutos de adición, ayer por ejemplo, del partido de Inglaterra, vimos 14 en el primer tiempo, estuvo este tema, el arquero que chocó, etcétera, y 10 en el segundo, y ha sido la tónica, de todos los partidos, creo que con 5 cambia, un tema que toma cierto sentido, pero que hay que ir acostumbrándose, los partidos no van a tener 5, en Chile llegamos a tener 7 minutos de adición, en varios partidos, principalmente en los segundos tiempos, ahora es en el primer, y en el segundo tiempo, la cantidad de minutos que se juegan, son mucho más, y es un tema, a considerar, para el próximo campeonato en Chile, porque el instructivo FIFA, muchas veces, lo que se practica en los mundiales, se replica, para las competencias, así que hay que estar muy atento, Rocío Yáñez, sé que es normal la ansiedad, pero dejemos trabajar a Morón, este mercado muy largo, prefiero que no suenen, pero que se concreten en buenos términos, Cauto, ahí nos corregió Poli, lo que quería escribir, lo que quieran gastar, depende de lo que quieran ganar, también es relativo amigo, José Villa, porque muchas veces, se ha gastado mucho, no solo en Colo Colo, en otros clubes, tal vez en Colo Colo, en los últimos años, no hemos acostumbrado, a que no, que no es mucho lo que se gasta, pero en otros clubes sí, en el extranjero, los galácticos, por ejemplo, lo que fue el Real Madrid, en su momento, que fue una inversión millonaria, y no ganaron nada, no ganaron nada, la inversión es importante, pero no es lo único, no es lo único, acá es importante, respetar ciertos procesos, más allá, de que yo he hecho crítica, a Gustavo Quintero, en algún momento, creo que es súper importante, que sostener al técnico, eso es súper importante, sostener a gran parte del plantel, súper importante, y de ahí incorporar a tres piezas, que sean de calidad, creo que por ahí, va la forma, en que se debe trabajar, Augusto Bravo Álvarez, hola, saludos desde Lolol, saludos para el buen amigo, Rodrigo, Gabo, Núñez, Ignacio, toda la gente, que nos está sintonizando, que está loca por Colo-Colo, porque aquí, esta gente, deja de lado el mundial, por saber información, de Colo-Colo, que ya, la estamos dando, vamos un poco respondiendo, su pregunta, y todo, Arsometal, nos dice, está bien el tema, el tiempo extra, pero cuando, es en Chile, cuánto es en Chile, el tiempo efectivo de juego, es muy bajo, de hecho, en la estadística, yo soy remalo, va a aprenderme las cuestiones, de memoria, estaba el número, pero era muy bajo, comparado, por ejemplo, con lo que se jugó, en la Europa League, con lo que se juega, en la Champions League, con lo que se juegan, las competencias de selección, en Europa, muy bajo, muy bajo, con lo que se juega, en Brasil, estaba como, entre los promedios, más bajos de Sudamérica, y ese es un tema, que hay que, que hay que mejorar, y probablemente, este tipo de situaciones, llevan a eso, a que se detenga, menos del juego, saludos para, Pipe Basualto, Chiflota Chico, Hexagram, Adel Campo, Diego Pesu, Bistian B, Cristian, gente que interactúa, con nosotros, cuando hay una, tarjeta amarilla, para, el jugador, número 18, en Arabia Saudita, había una modificación, aprovecha todo el tiempo, del mundo, era que no, están ganando, y le muestran, la cartulina, amarilla, Anafaf, al Abed, que había ingresado, en el primer tiempo, recordemos que se produjo, una modificación, en el elenco saudí, durante la primera etapa, y, ahora deja el terreno de juego, se producen dos modificaciones, 88 minutos, se va acercando, al final del partido, y lo sigue ganando, Arabia Saudita, dos tantos contra uno, a Argentina, en la gran sorpresa, de este, mundial de fútbol, que se está, disputando, en Catar, Edson, vamos al tema estadio, ayer el presidente, blanco y negro, dijo que costaría, 50 millones de dólares, yo, mientras no vea, una propuesta, sobre la mesa, que se evalúe, en el directorio, que sea concreta, creo que es generar, falsas ilusiones, y esto ha pasado, muchas veces, en la historia, entiendo, que están trabajando, en un plan, pero esto, no se ha discutido, ni la forma, ni el financiamiento, porque tú dices, cuesta, 50 millones de dólares, ya, y cuál va a ser, el financiamiento, va a ser a través, de un main sponsor, una marca, que va a pasar, a llamarse, estadio monumental, Dale Albo, por ponerle un nombre, claramente, nosotros no tenemos, ese presupuesto, y no pasaría, pero no voy a mencionar, gratuitamente, otra marca, lo pongamos, el ejemplo, estadio monumental, Dale Albo, y eso generó, que de ahí, aparezcan, estos 50 millones, o, no sé, se van a vender, palcos, 100 palcos, 200 palcos, a X cantidad de plata, y de ahí, se va a adquirir, el financiamiento, cuál es la forma, cómo va a llegar, ese dinero, está definido, si esto es a través, de un main sponsor, va a buscar, la fórmula, blanco y negro, de extender, el contrato de concesión, por 20 años, y cuál va a ser, la respuesta, del club social, al respecto, probablemente, va a ser que no, y eso no se podría, ejecutar, parece que cuando esté la fórmula definida, cuando esto se debata en directorio, y lo podamos conversar, analizaremos, esta situación, pero hoy me parece, que es un tema complejo, tiro libre, centro al área, y no pasa nada, continúa, el tema, de la ventaja, de Arabia Saudita, tampoco es que ha llenado, ocasiones de gol, Argentina, ha tenido un par, pero, muy bien, defiende, defiende el equipo saudí, y sorprende, ahora Julián Álvarez, intenta rematar, tiro de esquina, nuevamente para Argentina, me gustó la idea, de 30 minutos por tiempo, y una pausa del minutaje, por cada falta y lesión, para que no haya tantos equipos, haciendo tiempo, el tiempo se debería, controlar como en el básquet, o el solo minuto de efectivo, probablemente, probablemente, después de este mundial, se van a sacar muchas conclusiones, respecto al minutaje, y se van a buscar fórmulas, en algún momento, se habló de cuatro tiempos, de 30 minutos, es una instancia, que ha sido evaluada, por la International Board, que es quienes terminan, decidiendo las modificaciones, en el fútbol, cuando se sacan de la línea, un balón a Julián Álvarez, pero luego se cobró, infracción sobre el portero, y va a reponer desde el fondo, el elenco saudí, cuando van 91 minutos, y se dieron 8 de adición, quedan 7 por jugar, amarilla para el portero, sigue la derrota de Argentina, Luis Muñoz, buenos días Héctor, soy el que amarró, las cuatro camisetas de Argentina, con pelo de cabello, en salmuera, oh yo soy de los que quiero, que gane Argentina, yo sé que hay mucha gente, que no le simpatiza, pero yo quiero, que gane Argentina, no podéis ser candidato, a la Copa del Mundo, con un invento, como Martínez Alarco, pero sin duda debe empezar, Estadio Monumental, David Arellano, y el resto, son todas estas cosas que, insisto, estamos hablando de un supuesto, estamos hablando de un supuesto, de que se está craneando una idea, de que se está, generando una forma, pero que esto se haya debatido, en el directorio, no está, es más, ¿cuándo se va a plantear esto? estamos en, a 22 de noviembre, a puertas de cerrar el año, a puertas, y, en abril, nuevamente, se da esta junta de accionistas, de blanco y negro, donde, yo lo decía ayer, a mi parecer, está muy difícil, la continuidad, Alfredo Stowin, probablemente, nos vamos a encontrar, nuevamente, con un cambio de presidente, quien llegue, cuál va a ser, su proyecto a estadio, creo que hay un tema de, falta de gobernabilidad, en blanco y negro, que también, complejiza cualquier situación, Julio Larraín, Edson, en Colo Colo, hay algún área, que se encargue, de la imagen del club, ejemplo, que el presidente, usa ropa del plantel, de fútbol, parca, pensando que en las grandes ligas, se utiliza un ambo, y corbata, lo de marketing, lo de marketing, pero eso es relativo, eso es relativo, hay clubes, que también utilizan, la indumentaria, más cercana a la parca, depende de todo, pero sí, sí hay, sí hay, Ricardo Montesino, dice, la sacó el peluca árabe, de la línea, y ahora hay un tiro, esquina a favor, del elenco de Arabia Saudita, y van a retener la pelota, ya están aprovechando, de hacer el tiempo, en desesperación, Argentina, un equipo muy físico, el saudí, quedó el delantero, ahí en posición de adelante, y va a reponer, desde el fondo, Argentina, José Villa dice, tenemos la mitad, de nuestro equipo argentino, vamos a apoyarlo, Derek Sgan, hola, saludos desde Peña Flor, muy buenos días Colocolino, suena el Dibu Martínez en Colocolo, lo traen, se ríen, saben que el Dibu, se ha comido unos goles, en Inglaterra, yo comparto, que no es el gran arquero, pero la selección argentina, ha respondido, ha respondido, y no solo por los lanzamientos penales, tiene sin pronta arquero, un poco lo que pasó, con Goicochea, Goicochea, no era un gran arquero, en los 90, y en los mundiales, respondió siempre, respondió siempre, ahora el primer mundial del Dibu, están perdiendo, respondió en una Copa América, es distinto a un mundial de fútbol, es muy distinto, ¿qué tenemos en dalealbo.cl? porque ahí, hay contenido que es, importante de lo que ha pasado, en las últimas horas, con las novedades, en torno a, Colo Colo, que les voy a ir contando, vamos a ir hablando, cuando estoy también, muy expectante, con estos últimos minutos del partido, sale muy bien, el portero, le queda el rebote, ahí al Ivo Messi, enganche, a lo Messi, trataba de sacarse, a todos los jugadores, no pudo, le ha venido, el nerviosismo argentina, de manera, tremenda, delantero de Cobreloa, asegura que es seguido, por Colo Colo, esta sí que es rara, que un jugador diga, me están siguiendo, de Colo Colo, se trata del goleador, de la primera vez, jugador de Cobreloa, el chiquito escalante, que ya lleva, largos años en Chile, largos años en Chile, y sorprendió a todos, diciendo que es seguido, por Colo Colo, vamos interactuando, con lo que está pasando, en las noticias, de Dale Albo, con lo que está pasando, en el Mundial, cuando un jugador, y el arquero de Arabia Saudita, quedan tendidos en el piso, luego un impacto, un choque, con un jugador argentino, me parece que es más, para sumar minutaje, más que otra cosa, ingresa a la camilla, y yo le sigo contando, lo del chiquito escalante, que aseguró, que está en carpeta, de Colo Colo, que fue, lo que dijo, estamos en carpeta, lo que pasa, es que estamos esperando, la nacionalización, pero no quiero irme, de Cobreloa, si es por mí, estaría varios años más, porque me siento feliz, dentro de la cancha, y en los entrenamientos, extraño, de la UNO me han llamado, pero de la vereda del frente, Colo Colo, puede ser, hubo un sondeo alguna vez, pero de la UNO no hay nada, solo lo que sale, es la prensa, esto de decir, que estoy en carpeta, es bien raro, chiquito escalante, no aparece, en ninguna carpeta de Colo Colo, yo lo descarto por completo, lo descarto por completo, goleador de la B, un jugador que ha estado, en Chaco Morning, en Barnechea, en Cobreloa, es un jugador de la B, es un buen goleador de la B, pero no es un jugador, para la primera división, ni menos un jugador, para el plantel de Colo Colo, para el plantel de Colo Colo, así que, yo de inmediato, le pongo paños fríos, chiquito escalante, no va a ser jugador de Colo Colo, la noticia, obviamente, hay que hacerla, hay que hacerla, corresponde, pero, porque lo dijo el propio jugador, pero de que esté, siendo seguido, no, no, para José Villa, estamos mezclando esto del Mundial, la cara de los, de los hinchas de Arabia Saudita, con una emoción tremenda, invitado de piedra, jamás imaginó que le podrían ganar a Argentina, van, a completarse siete minutos de descuento, probablemente, con esto del arquero, y el jugador que está tendido en el piso, se van a agregar unos tres más, pero, se está acabando ahí, el, el partido, y lo está ganando, Arabia Saudita, las caras de los argentinos, no se pueden creer, por otro lado, la ilusión de los, de los hinchas de Arabia Saudita, increíble, Marcelo Valdebenito, dice, para blanco y negro, va a ser la bandera de lucha, remodelar el estadio, de aquí a que se termine la concesión, para extender el contrato, para ello dejar a Colo Colo, va a ser terrible, por eso yo planteo, cuál es la fórmula, qué es lo que hay detrás, qué es lo que se busca, hay que ser, muy aterrizados, al respecto, muy aterrizados, al respecto, lo que va a pasar, José Villa, ya lo leí, Julio Larraín, cómo va a llegar, el chiquito escalante, seríamos el arme reír, de todo el mundo, insisto, esto es como lo de los representantes, probablemente tiene que negociar, en Cobreloa para seguir, quiere un alza de sueldo, y decir, no, me están siguiendo, un equipo grande, anda, ya que estamos viendo Argentina, anda, pobre árabe, cayó horrible, Sion, por lo único que quiero, que llegue escalante, para ver, que anote decir, venga, pero cómo, amigo, Carlos Moisés Acuña, cuando será oficializada, la indumentaria de Colo, Colo esta semana, aparece, no la nueva camiseta, una, tercera camiseta, solo un adelanto, tiene dos estrellas, el motivo, lo explicaremos, el día del lanzamiento, Carlos Moisés Acuña, cuando, ya lo leí, Raúl Holguín, perdiendo Argentina, acabo de despertar, sí, van 90 minutos, 98 minutos, 99 se van a completar, se habían dado 8 de adición, pero aproximadamente, en el tercer, cuarto minuto, se dejó de jugar, por este golpe, tuvo que salir del terreno de juego, el jugador saudí, y lo está ganando, Arabia Saudita, dos tantos contra uno, Argentina, estamos viendo, estamos contándole las acciones del mundial, recién se acaban de reanudar las acciones, Argentina busca, desesperado la igualdad, se repliega muy bien, ahí se ve, con seis jugadores en el fondo, el elenco de Arabia Saudita, cuando, intentaba Julián Álvarez, una media vuelta, tiro de esquina, para Argentina, hecho la nueva camiseta, llegará antes de Navidad, para pedírsela al viejito, a Guinaldero, la tercera camiseta, de esta temporada, sí, curioso, tercera camiseta, 20-22, se quería utilizar con Betis, no se alcanza a utilizar, no alcanza a estar lista, estas cosas que pasan, pero viene una tercera camiseta, en los próximos días, que probablemente se va a utilizar, el próximo año, con este resultado, se le complica al grupo, a Argentina, nos dice Camilo Zurita, claramente, Daniel Tobar, libertadores femenina y masculina, hay alguna pista, de lo que hablábamos, hace algún rato, lo propio nos pregunta, Rocío Yáñez, las dos libertadores, hay una conmemoración, en los próximos días, estamos preparando ahí, un especial también, en Dale Albo, cuando el cabezazo, y espectacular, pero espectacular, cabezazo, quien fue, no alcanza a distinguir, Julián Álvarez, y muy bien, el portero Arabia Saudita, 10 minutos de adición, se están jugando, no lo pueden creer, los hinchas de Argentina, está cayendo Argentina, en su debut, en el Mundial de Qatar 2022, ante Arabia Saudita, ya que, la empresa de cerveza, termina su contrato, debería salir la nueva indumentaria, que, es auspiciador, la casa de apuestas, no estamos dando los nombres, nosotros, no necesariamente, no necesariamente, amigo, me parece que la tercera camiseta, va a venir con el sponsor actual, y va a cambiar, en la fecha que corresponde, al cambio de camiseta, así que, estaremos muy atentos, a esa, situación, y ojo que esta marca, Cernesera, va a seguir en Colo-Colo, no como principal auspiciador, pero va a seguir, algo anunciaba, Aníbal Mosa, en las, cientos de declaraciones, que dio, durante, la semana, pasada, 11 minutos de adición, centro al área, la pelota se va por el fondo, al parecer, se acaba el tiempo, levantan las manos, los jugadores de, Arabia Saudita, y Argentina, no, puede, en su debut mundialero, y está cayendo, el segundo gol, fue, un golazo, hay que decirlo, Capitán, que se habla, de un juvenil, gringo, que es arquero, y que mide, un metro noventa y ocho, está prueba en Colo-Colo, ya vamos a llegar al nombre, lo tenemos, hicimos la nota, en Dale Albo, a ver si me ayuda Miguelito, pero efectivamente, está prueba en Colo-Colo, ha estado entrenando, probablemente, este tiempo, va a entrenar, en las categorías más bajas, y veremos, qué va a pasar, con él, un metro noventa y ocho, y, llegó, recomendado, por un ex futbolista, que compartió, con Jorge Martínez, preparador de arqueros de Colo-Colo, y lo están revisando, Sion, la casa de apuestas, tendrá que ser, un solo color, o será arco iris, como Magallanes, no tengo clara esa situación, ¿por qué en este mundial, se dan muchos minutos de adición? nos pregunta, Carlos Moisés Acuña, lo hablamos hace algunos minutos, es un nuevo instructivo FIFA, que se juegue, mayor cantidad, de tiempo efectivo de juego, que los, 45 minutos, se acerquen a tiempo efectivo de juego, y que en cada interrupción, el cronómetro, se detenga, por eso se adiciona tanto, por eso ahora, a los ocho de adición, que habían dado, se sumó todo el tiempo, que paró, porque en el tercer minuto, cayó el jugador de Arabia Saudita, tuvo que ingresar la camilla, y se está reponiendo, todo ese tiempo, así es que, este instructivo, va a quedar para el fútbol, y vamos a ver, cambios en el comportamiento, cada vez que ha cambiado, una regla en el fútbol, las conductas han cambiado, por ejemplo, cuando el arquero, no podía, tomar con la mano, cuando le devolvían el balón, con el pie, generó, recién ahí, que los arqueros, comiencen a jugar, con los pies, y que se busque, esa característica, que sean buenos, jugando con los pies, una norma, que cambió, y cambió bastante, la de cuando el jugador, está en línea, que ahora, se ha modificado nuevamente, por esto del VAR, pero cada modificación, en el fútbol, genera impacto, genera impacto, en las tácticas, muchas veces, queda absolutamente nada, le vamos a ir contando, este final del partido, porque está jugando Argentina, con Arabia Saudita, gana Arabia Saudita, dos tantos contra uno, trece minutos, con veintiocho segundos, Lio Messi con el balón, intenta atacar el elenco, argentino, pero, no puede, no puede, y en cualquier momento, llega el pitazo final, la pelota en los pies, del Dibu Martínez, probablemente van a buscar, el pelotazo, para buscar, el área rival, el árbitro, mira el cronómetro, constantemente, pita, se acabó, y estamos en presencia, de la primera sorpresa, en el mundial de Qatar, veinte, veintidós, porque Arabia Saudita, le ganó, si, escucharon bien, le ganó, a Argentina, dos tantos contra uno, apertura de la cuenta, en el minuto diez, Lionel Messi, Sale, Alcheri, en el cuarenta y ocho, puso el uno, a uno, y Salem, Aldausari, con un golazo, en el cincuenta y tres, la victoria, Arabia Saudita, le ganó, a uno que llegaba, con chapa de candidato, sí, le ganó Arabia Saudita, Argentina, dos tantos contra uno, en el mundial de fútbol de Qatar, veinte, veintidós, y ahora, nos abocamos por completo, a la información, de Colo Colo, a sus comentarios, y a todo lo que quieren saber, Lucas, ese, se ganó, eh, ganó Arabia Saudita, celebran algunos, terminó, dice Yape Cris, Dani, Bohemia, terminó también, varios estaban ahí, expectantes, cronómetro, cronómetro, mano, partido, mata cartilla, los rostros, de los argentinos, no se pueden creer, vamos a ver, cómo vienen, todas las reacciones, post, este partido, Tío Edson, qué pasa con la situación, de Joan Cruz, nos dice Carlos Moisés, a Acuña, jugador, de Colo Colo, vamos a ver, Gustavo Quintero, dijo que lo quería, en el plantel, y al parecer, la intención, es que se quede, en el plantel, yo lo mandaría a préstamo, pero bueno, Julio Larraín, carcajadas, ahí por la derrota, Argentina, lo mismo, Miguel Catelicán, Hugo Candia, cuáles son los refuerzos, de Colo Colo, dos de momento, solo han llegado, dos jugadores, Fernando Depol, y Ramiro González, el resto, en conversaciones, en negociaciones, lo decía, no ha existido, comisión fútbol, no se ha citado, una nueva comisión fútbol, y esto está, medio detenido, me río, toda la mañana, Julio Larraín, los argentinos, dándonos material, igual que el Club Meme, todos somos Arabia Saudita, dice Marcelo Guerrero, no, yo no, yo quería que gane Argentina, lo reconozco, por ahí lo dijo José Villa, tenemos un montón de jugadores argentinos, que fueron importantísimos, Emiliano Amor, el gato lucero, que deben estar con un rostro, deben estar tristes, a mí me gusta verlos contentos siempre, por todas las alegrías que no tienen, Rocío Yáñez, la camiseta sale el viernes, el 25 se cumplen los 10 años, ya la quiero, tal cual, se cumplen 10 años de la obtención de la Copa Libertadores, tendremos, de la Copa Libertadores femenina, tendremos un especial, y uno de los preparativos, una de las sorpresas es, por parte de Colo Colo, esta tercera camiseta que incluye dos estrellas. Camilo Zurita, listo, se comenta el tiro en el Twitter de Teyce, Daniel Tobar, perdí como 20 lucas porque perdió Argentina, pero igual se celebra el triunfo de Arabia, Pablo Veloso, ahora aguante Arabia Saudita, ya, en Colo Colo estábamos con la noticia del chiquito Escalante, que dijo que era seguido por Colo Colo, lo que no es verdad, otra de las noticias, uno que tiene que volver a Colo Colo, es el Nacho Jara, Ignacio Jara, volante que estuvo a préstamo en Unión Española, hay que decirlo, jugó poco, no fue titular, en el último partido no se vistió, pero por contrato tiene que volver al cacique, un jugador que convirtió algunos goles, que a la gente le gustaba y bastante, a mi parecer no es un jugador que tenga el nivel para Colo Colo, si no pudo ser titular en Unión Española, difícilmente va a ser titular en Colo Colo, más allá de que sigue siendo joven, de que tiene condiciones, de que puede ser una alternativa, pero es un jugador que debe volver, va a quedar bajo las instrucciones de Gustavo Quintero, y él tendrá que definir, qué va a pasar con su futuro, más allá, si el futbolista se quiere quedar, se debe quedar, porque tiene un tema contractual con Colo Colo, ¿qué les parece este retorno? ¿debe quedarse en el club? ¿debe buscar otras opciones? los leo en los comentarios, Marcelo Valdebenito, Edson, pienso que a Blanco y Negro, la única manera que le podrían extender el contrato de concesión, sería, que las riendas del club, sea sí o sí del club social, la participación de Blanco y Negro, sea secundaria, en todo sentido, bueno, cuando se cumplen los 30 años, una de las posibilidades, que está ahí, que tiene un montón de puntos del contrato de concesión, es que efectivamente, automáticamente, este contrato se extienda, pero, la administración pasa un 51% al club social y deportivo Colo Colo, a tener la mayoría, entonces, todo este tipo de situaciones, las vamos a ir viendo, una vez que se acerque el final del contrato, Rodrigo Vargas, hola, ¿cómo está? ojalá consiga, cervezas del auspiciador de Colo Colo, y las regale a los del chat, es difícil esa tarea, lo cuento o no lo cuento, lo digo o no lo digo, una vez me llamaron para una campaña, de redes sociales, si quería participar, yo pregunté las condiciones y todo, y el pago, eran dos packs de cerveza, en botellitas sí, pero, más allá de que a uno siempre le sirve, tener una marca detrás y todo, uno no puede trabajar gratis, es que, nada, les dije que no, hola, ¿cómo está? José Villa dice, Argentina jugará la final, siempre es así, hay muchos equipos que han comenzado perdiendo, y han llegado a la final, o que han comenzado patando, la ha pasado a Italia un montón de veces, pero veremos, genera las alertas, esto que pasó con Argentina, Francisco Erice, es que terminan de pagar la deuda, si quieren seguir, o si no, fuera, Byron, perdí, ya, yo quiero comentarios, respecto a lo de Nacho Jara, salgamos un poquito del Mundial, porque ya hablamos, tuvimos parte del programa en el Mundial, Nacho Jara, regresó al Monumental, ¿tiene condiciones para seguir en Colo-Colo? ¿qué opinan ustedes? ¿qué se sabe de los que tienen que renovar? aquí hay una pregunta más, que tiene que ver con lo de Colo-Colo, yo entiendo que César Fuente y el Torno Paso, están ok con su renovación, la que está en duda hoy, es la de Gabriel Costa, Gabriel Costa, no ha entregado una respuesta, que él lo representa, respecto a la segunda propuesta, que él hizo Colo-Colo, que ojo, entiendo, no lo dejó muy conforme, él se quiere quedar en Chile, su familia se quiere quedar en Chile, lo de Peñarol, no existe, es humo, insisto, muchas intenciones del futbolista de quedarse en Chile, pero hay situaciones contractuales que revisar hoy, Fernando Pitajara estuvo en el peor momento de Colo-Colo, nos plantea, Dani hice contra el Inter, teníamos que jugar como jugar había hoy, absolutamente de acuerdo, si tenía ahí un marcador 3-0 favorable, había que jugar así, y Fernando Pita suma esto de que estuvo en el peor momento de Colo-Colo, dice, tienen que darle una oportunidad, yo creo que las oportunidades se ganan también, y en esto que tenía que mostrarse estando a préstamo, no le fue muy bien, y no pudo ser titular, en Unión Española, Jara es muy buen jugador, pero le falta aún para jugar en Colo-Colo, dice, Jake Criss, sigo leyendo comentarios, no tiene condiciones, está como para un tiempo no más, Jordan Guevé, estamos hablando de la situación de Nacho Jara, que debe volver al Monumental, y quedar a las órdenes de Gustavo Quinteros, Cúfaro, Nacho Jara no debe estar en Colo-Colo, ya no rindió, Manu Reyes, ¿con cuánto dinero cuenta Colo-Colo para transferencias? Es algo que no se ha transparentado, se ha hablado de 3, 4 millones de dólares, que no es mucho, pero no se ha transparentado cuál será el presupuesto para esta temporada, Rafael Sagal, Jara para Copa Chile y Torneo Nacional, Costa que se vaya independiente, nos dice Rafael Sagal, se habla de que Leandro Estilitano estaría detrás de Gabriel Costa, que es uno de los jugadores que querría, porque son dos, ya le vamos a mencionar al otro, llevar a Independiente de Avellaneda, me parece que Independiente de Avellaneda no tiene el presupuesto para contratar a Gabriel Costa, yo lo veo prácticamente un imposible, y la primera opción sigue siendo que Gabriel Costa se quede en Colo-Colo, además es un jugador que pidió encarecidamente Gustavo Quinteros. Ronald Dock, es otra etapa y se necesita buscar acorde a lo que quiera el técnico, no es justo que llegue a ser banca, hoy por hoy yo no sé si Nacho Jara podría entrar dentro de los citados en Colo-Colo, ni siquiera ser banca. Axel Montana tiene que llegar a la joya Palacios y que Costa se vaya, yo insisto, Gustavo Quinteros quiere sí o sí a Gabriel Costa y quiere sí o sí a Carlos Palacios, no son excluyentes entre sí, el tema con Carlos Palacios es que Colo-Colo no ha ofertado aún, y que al parecer el presupuesto que dispone Blanco y Negro no estaría para Carlos Palacios, veremos qué va a pasar en los próximos días. Jara y Costa fuera, dice Jordan, Jordan se suma a eso, Jara no es mal jugador, pero en Colo-Colo nunca fue solución, cuando entraba no estaba a nivel para el cacique, dice Heraldo Moya 21, Jack Jones, Costa basta de regalarle titularidad, no se fuerza mucho, Klaus H le dice Costa el mejor, estas situaciones que genera Costa, yo creo que Costa fue importantísimo este año, no importante, importantísimo, de los más destacados del plantel, por más que a muchos no les guste, insisto, un jugador que convirtió 11 goles, que fue uno de los futbolistas con mayores asistencias en el plantel, lo validan y lo validan mucho, el año pasado el goleador del equipo, un Colo-Colo que perdió el campeonato hasta la última fecha, el goleador que fue Iván Morales, convirtió los goles de un volante, que convirtió esta temporada a Gabriel Costa, es un número muy meritorio, muy meritorio, convirtió en clásicos contra Universidad de Chile, convirtió en partidos importantes, convirtió en Copa Libertadores, donde no contamos esos goles además, porque hubo goles en Copa Libertadores, creo que fue un jugador muy importante, por lo mismo Gustavo Quinteros lo quiere, más allá de eso, yo sí dije, en la posibilidad de buscar un cupo de extranjero, por la edad que tiene, porque el ciclo que ha cumplido en Colo-Colo, no es descabellado, que se hubiese tomado la decisión de que él parta, pero la decisión, tanto de la directiva, y principalmente del cuerpo técnico, encabezado por Gustavo Quinteros, es que el jugador se quede, lo quiere, que llegue Jara, se vaya a Costa, dice Jorge Letelier, si me proponen eso, para mí, miren lo que voy a decir, para mí Costa es, diez veces más que Jara, pero muchísimos peldaños más, muchísimos peldaños más, insisto, hay que ver fútbol, Jara no pudo ser titular en la Unión Española, ¿cómo va lo del gato lucero? Colo-Colo ya, es un poco lo que pasa con Willem Salarcón, acá, un tercero, se me cayó ahí, siempre suelo jugar con algo en la mano, un tercero, no tiene nada que ver en la negociación, acá, hay un contrato, hasta el 31 de diciembre, que Colo-Colo tiene que hacer uso de la opción de compra, y si hace uso de la opción de compra, deposita esa plata, se acabó, lucero jugador de Colo-Colo, no hay nada que hacer, se los plantee, y se los expresé mil veces la temporada pasada, con Pablo Solari, que pasó exactamente lo mismo, y el pibe siguió siendo jugador de Colo-Colo, pasa lo mismo con Willem Salarcón, la calera tiene, la posibilidad de una opción de compra, de un porcentaje del pase, de un 70% del pase, y ya avisó, que va a hacer uso de esta opción, prende, Willem Salarcón, no va a volver a Colo-Colo, su pase va a pertenecer a la calera, que probablemente lo va a vender, yo me atrevo a decir que, Willem Salarcón no va a jugar en la calera, muy probable que parta el extranjero, pasa lo mismo con el gato lucero, Colo-Colo ya avisó, ya notificó, a Vélez Arfil, que hará uso de la opción de compra, por más que el representante diga que no, y que en esto no tiene nada que ver, el representante ya firmó un contrato, el futbolista ya firmó un contrato, donde justamente se indica, que Colo-Colo puede hacer uso de la opción de compra, hasta el 31 de diciembre, que además se puede pagar en dos cuotas, una inmediata y otra a fin de año, y Colo-Colo ya avisó, que hará uso de la opción, el gato lucero, tranquilidad para todos, es jugador de Colo-Colo para 2023, la única forma, sería que le llegue una oferta a Colo-Colo, el primero de enero, y Colo-Colo lo venda, y por una cantidad de millones es importante, situación que dudo que pase, gato lucero, jugador de Colo-Colo para 2023, no es malo, llegó cuando el equipo estaba horriblemente mal, quizás puede ser más opción que algunos del equipo, sí, pero en ese momento tampoco pudo ser titular, con todas las falencias que tenía el equipo, yo creo que lo dejara depende de él, si él sube su nivel, de más que se queda, ve que era Larcón, absolutamente, ahí hay un tema, él tiene mucho potencial, ¿por qué no ha podido explotar ese potencial? que lo demostró alguna vez en la selección chilena, selecciones chilenas menores, que lo llevaron al fútbol brasileño, que por pasajes, que en algunos minutos que tuvo en Colo-Colo, también pudo demostrar, pero no logra consolidarse, no logra ser titular, y tampoco pudo ser titular en la Unión Española, vuelvo a insistir, con eso, que no deja de ser menor, que no deja de ser importante, marcó 11 goles, ¿y cuánto se perdió? y las expulsiones costas fuera, y a buscar algo mejor, presupuesto, ahí, en Chile es difícil encontrar, tendría que ser un jugador extranjero, que es un poco lo que yo planteaba, si se libera un cupo de extranjeros, uno puede ir por un jugador mejor, sí, invirtiendo, yo en eso te las doy, te las doy, pero ese nombre hoy no está, hoy no está, yo jode más con lo que pueda pasar, y que tal vez puede ser una condicionante, que esté demorando la incorporación de refuerzos, porque ¿qué pasa? el día 29 del presente, 29 de noviembre, se realizará, un consejo de presidentes de la NFP, y ustedes me pueden decir, ¿qué tiene que ver eso? que en este consejo de presidentes, se tienen que definir, las bases del campeonato 2023, donde algunos clubes, han presentado, dos propuestas, uno, el aumento de los cupos de extranjeros, en los clubes, donde se propone, que sean siete los jugadores extranjeros, por club, siete, lo que permitiría a Colo Colo, ir a buscar dos jugadores extranjeros, que uno puede decir, mira que bien, yo de inmediato tomo postura, yo de inmediato tomo opinión, y me parecería, impresentable siete extranjeros, con cinco extranjeros, siempre el quinto, termina siendo cuestionable, y hasta el cuarto, veamos lo que pasó con Santos, en su momento, que era el quinto extranjero en Colo Colo, Bousat, este año, que es el quinto extranjero en Colo Colo, que ha tenido un montón, de cuestionamiento, hasta el cuarto digo, para muchos Costa es criticable también, y van a traer a siete, de verdad van a traer a siete, y estamos hablando de Colo Colo, de un club grande, imagínense el resto, cómo va a coartar las posibilidades, de los jugadores más jóvenes, que no tienen competencia, que no hay campeonato de reserva, que no tienen donde jugar, termina siendo un gran negocio, para los representantes, que manejan muchos clubes, para mí sería, para un fútbol chileno, que no ha ido a los últimos mundiales, que ha tenido, actuaciones paupérrimas, a nivel internacional, sumar siete extranjeros, creo que sería un desastre, creo que sería un desastre, Enrique dice, hay 50 mil dólares para el estadio, no hay para potenciar el plantel, ¿cómo no hay? Ojo, no se ha querido invertir mucho en el plantel, es una realidad, pero ojo, esos 50 millones de dólares, no están, no están, no existen, eso es el costo, y donde se está buscando el financiamiento, hablamos al principio del programa, que lo pueden buscar a través de una marca, etcétera, eso es lo que costaría, no hay ningún proyecto concreto, que se haya debatido, en el directorio de Blanco y Negro, hoy, respecto al estadio, probablemente el oficialismo, liderado por Alfredo Stowin, está buscando las fórmulas, que las tendrá que plantear, pero eso, no es un tangible, no es algo que exista, el día de hoy, y lo otro, que les sigo contando, porque ya les conté la primera propuesta, es volver a los torneos cortos, es volver a los torneos cortos, verán si con playoff o sin playoff, pero, esas son las propuestas, volver a los campeonatos cortos, situación que a mí tampoco me parece, uno ve las principales ligas del mundo, España, Inglaterra, y son campeonatos largos, ida y vuelta, yo no sé, porque acá se quiere inventar la pólvora, el ejemplo, tal vez más exitoso, de competencias cortas, es México, pero, ¿qué ha ganado México también? Yo no sé, quién asesora, quién toma este tipo de ideas, si se le consulta al comité técnico, alguna vez, al sindicato futbolista, todas las decisiones, pasan, por dirigentes, que sabemos que tienen otros intereses, sabemos cómo se maneja, el fútbol chileno, a mí me preocupa, no se taparía la cantera, solo llegarían los mejores, como en España, ¿de verdad crees que llegarían los mejores? Revisen, de aquí hacia atrás, el quinto extranjero de Colo Colo, en los últimos años, sumemos a Blandi, podemos seguir revisando, un montón de jugadores, que fueron llegando, en los últimos años, a Colo Colo, Tonso, en su momento, había otro, no me acuerdo en el nombre, hay muchos que no me acuerdo el nombre, extranjeros que llegaron a Colo Colo, que traigan 12 extranjeros de calidad, eso sería importante, pero con lo que tienes, con los cinco cupos, John Morales, si Arabia le ganó a Argentina, ¿por qué no soñar, que le podemos ganar a Flamengo? Elijo creer, ¿cómo continuarán los trabajos en la cancha? ¿Alguna info? Es un trabajo lento, es un trabajo lento, y recitales de por medio, así que con calma, el tema es que cuando se reanude el campeonato, lo presupuestado, es que la cancha esté 100%, Sion, Milad dijo, ¿creen que lo hice mal? Les demostraré que puedo hacerlo aún peor, Edson, entre los extranjeros y los nacionalizados, completarán los 11 que juegan, por eso la selección está como está, listo con Milad, desde los Andes, nos dice Mauricio Moraga, Jaime Pérez dice, prefiero la verdadera liga, y no los torneos cortos, Vilmita Aragón, hola Edson, ¿qué pasa con la renovación del gato Lucero? Ya lo explicamos, Colo Colo ya avisó a Belis Arfil, que va a hacer uso de la opción de compra, y Lucero va a ser jugador de Colo Colo, despreocúpense de eso, Caliche Salazar, ese era un nombre del que no me podía acordar, Caliche Salazar, el tigrillo Castillo era el apellido, ¿cuántos jugadores, cuántos quintos extranjeros llegaron, y no fueron ningún aporte en Colo Colo, imagínense en el fútbol chileno, Formento, el arquero de Coquimbo, ¿lo vieron? ¿vieron el nivel? ¿cuánto jugador dio vuelta a este campeonato, que tenía un nivel horroroso? Colosi es mejor que Boussat, lo haría mejor, ¿quiere que sea, hay unos jóvenes de Colo Colo, ojalá los vendan, y que era Colosi, que estuvo prestado en Barnechea, y que es un buen jugador, de ahí a que sea mejor que Boussat, por lo demás, no está considerado por Gustavo Quintero, no va a seguir, ninguno de los jugadores que estuvieron a préstamo en la B, van a quedarse en Colo Colo. Henry Leblanc, ojo que los 50 millones de dólares, es con un auspiciador, que va a colocar el nombre en el estadio, y me parece bien, es un poco lo que yo contaba al principio, pero que tiene que ser autorizado, y bajo qué condiciones, insisto, porque eso puede traer la trampita, del aumento del contrato de concesión, y que Blanco y Negro, no sé, se quede 30 años más, 20 años más, hay que ver cuál va a ser esa propuesta, por eso digo, hoy, termina siendo la remodelación del estadio de una ilusión, bajo qué condiciones, será aprobado en el directorio de Blanco y Negro, será bajo esta directiva, qué va a pasar en abril, va a seguir, esta presidencia, o nuevamente nos vamos a encontrar con un problema de gobernabilidad, Blanco y Negro, y van a haber cambios, si uno se acuerda del Mágico González, o Trágico González, como dice, qué pasa con Matías Catalán, Matías Catalán, Talleres estaría haciendo uso de la opción de compra, recordemos que pertenecía a un equipo mexicano, el hecho de que haga uso de la opción de compra, es que lo quieren, pero creo, creo, que puede ser más fácil negociar con Talleres, que con los mexicanos, entonces, no daría por cerrada, esta situación de Matías Catalán, un muy buen central de Talleres de Córdoba, que se formó como lateral derecho, pero terminó jugando como central durante toda esta temporada, J. Román Donoso, si permiten a siete extranjeros, cagó el fútbol chileno, les recuerdo, el día 29 está presupuestada, pueden haber modificaciones, pero de momento está presupuestada para el día 29, la reunión de directorio de la NFP, del Consejo de Presidentes de la NFP, más bien, para ser más claro, donde una de las posturas es que el cubo de extranjeros aumente a siete, y volver a los campeonatos cortos, Henry LeBlanc, saludos para él, que nos recuerda a Javier Reina, hace poco, Damián Pérez, y Rossi, en Colocolo, Ricardo Montesinos, se dan cuenta, Rossi uno puede decir, no, si tan malo no era, pero era para ser titular, en un indiscutido, terminó siendo un aporte, no, Damián Pérez, que llegó de lateral izquierdo, nada, se fue, y más encima se le regaló el pase, el pase en su poder, y al otro día firmó en San Lorenzo, una cuestión más rara que, existen negociaciones por Palacios, nos pregunta Paul Echeverry, está en la carpeta, hay interés, pero Colocolo no ha, presentado una oferta formal, por el futbolista, Misto nos recuerda a varios nombres, Coria, Reina, Toledo, Tonso, Blandi, Santos, yo no, yo no sé, eso no se puede poner en una norma, pero claro, si llegan extranjeros, tienen que ser jugadores de calidad, y blanco y negro, y el fútbol chileno, no se han caracterizado precisamente, por eso, Jorge Farías, deberían proponer hacer el campeonato de reserva, no me parece llenar de extranjeros, ya que se despotencia la selección, no salen jugadores chilenos, y mantendrían al juvenil en cancha, eso estaría bueno, si quieren gastar en dos extranjeros más, que les cuesta plata, ¿por qué no gastan en un torneo de reserva? ¿por qué no se preocupan de hacer una competencia, que fortalezca al fútbol chileno, y no que fortalezca a los representantes? Patricio no era buena, con su mentalidad respecto a Costa, entonces somos campeones de la Copa Libertadores, no, yo aquí he dicho que Colo Colo está muy lejos de ganar la Copa Libertadores, y que con el plantel que hay, no hay ninguna posibilidad, ninguna, ninguna, es más, insistimos, con la realidad del fútbol chileno, está para llegar, pasar una fase, que este año se debió pasar, y con el plantel que hay, se debió pasar, y hay una responsabilidad, sí, que hay, nunca hubo una pasada de cuenta, pero se debió pasar, pero que no da más, que cuartos de final, no te da más, no te da más, con los planteles que existen en Chile, en eso hay que ser realista, hay que ser realista, ahora, es encontrar nombres mejores, yo, efectivamente, y lo he dicho, no lo dije hoy, o sea, lo dije hoy, pero lo he dicho un montón de veces, yo creo que, Costa cumplió su ciclo, siendo un jugador muy importante, cumplió su ciclo, y ahí habría que buscar un nombre de calidad, pero lo van a buscar, no lo van a buscar, y además, así como muchos, Patricio piden, que Quintero no se vaya nunca más de Colo Colo, porque hay algunos que hablan así, esa persona, ese técnico, Gustavo Quintero, pide que no se mueva Gabriel Costa, lo quiere sí o sí en Colo Colo, pero con qué DT llegaron esos extranjeros, con Gustavo Quintero llegó Boussat, y llegó Santos, nombres propuestos por él, ambos, ambos, más allá de que Santos no era la primera opción, porque quería Moreno Martins, cuando se le dicen, ya nos quedamos con Luciano Regada, dicen, no, 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 traigan más Santos, cuánto pudo crecer Luciano Regada ese año, con algunos minutos, no pasó, pasa con todos los DT, y pasa con todas las dirigencias, el quinto extranjero termina siendo, tremendo, el Monumental es nuestro, no se puede entregar, así por así, o una concesión, ya que ellos priorizan ganar dinero, luego quedamos sin jugar allí, como sucedió con equipos en Brasil, por eso yo digo, siempre tiene que ser muy estudiado, el tema de remodelación del estadio, lo que pasó con Palmeiras, Palmeiras hubo partidos importantes, que no los podía jugar de local, porque habían recitales agendados, en el recinto deportivo, una cuestión tremenda, el Sadio y Núñez, para lograr la Copa Libertadores, primero tienen que traer jugadores de jerarquía, que estén a un nivel de copas internacionales como local, y ahí recién puede ser, mi humilde opinión, es una de las instancias, creo que la más cercana al fútbol chileno es formar, formar buenos jugadores, mantener jugadores de nivel que puedan competir, que puedan debutar en el primer equipo, y luego traer tres jugadores de nivel, de nivel, gastar mucha plata en esos jugadores extranjeros, y de ahí forjar una competencia internacional, la sub-20, por ejemplo, el Riel le ganó dos partidos seguidos a Brasil, compitiendo con muy buenos jugadores, ¿cuántos de esos juegan en primera división? Que pueden competir con Brasil, que demostraron que podían competir con Brasil, yo no sé los jugadores que tenemos, se han demostrado que puedan competir a nivel internacional, entonces, claro, uno vio la generación 2002, donde está Bruno Gutiérrez, todos estos jugadores que vemos en el primer equipo, que jugaron a nivel internacional, y compitieron, que jugaron un Mundial sub-17, y también compitieron con Brasil, Brasil aplaudió a Joan Cruz, etc. ¿Cómo vamos sosteniéndose a desarrollo? Me parece que es un poquito más difícil, hay un compromiso blanco y negro con la conformación del plantel, que harán todos los esfuerzos, y utilizarán la gestión, es un poco de las noticias que están ahí, está la noticia de que Talleres hizo uso de la opción de Matías Catalán, la propuesta de los clubes, que hablábamos recién, para conformar las bases del campeonato, Carabalí encamina su futuro fuera de Colo Colo, Unión La Calera parece el destino del futbolista, Matías Saldivia sonando en la U, me parece que no es una posibilidad, que no va a pasar, y Estilitano, ya lo decíamos, sigue de cerca a dos jugadores, de Colo Colo, uno Gabriel Costa, y otro el Tortopaso, veremos qué pasará, a mí me parece que no tienen posibilidad independiente, por un tema de presupuesto, y en Europa aseguran que Cortés, es seguido en Italia y España, hay que estar muy atentos a lo que va a pasar, porque la Gaceta de los Port, consignó que el Sassuolo, está siguiendo a Brian Cortés, y también hay un equipo español, que sería el Elche, el Elche que ya lo siguió, ojo, el año pasado, el Elche hace bastante tiempo, viene siguiendo a Brian Cortés, quiere pasar, hay que estar muy atentos, porque es un jugador que tiene cláusulas, es un jugador que es importante, que tiene nivel de selección, y que veremos si puede seguir o no, en Colo Colo, nueve con treinta y cinco minutos, y en estos programas especiales, dejamos hasta acá, dale al Bua M, y les pasamos el aviso, cuando hayan partido a las siete de la mañana, estaremos partiendo a las nueve, a las nueve AM, para tener la hora completa, con información de Colo Colo, y también dejar al futbolero, que pueda vivir este ambiente mundial, un abrazo grande, para todos, que estén muy bien, nos reencontramos mañana, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!